¡Para el norte, centro, sur y oriente peruano! Aquí está el trabajo musical, la nueva propuesta que presenta Producciones con la voz de la pequeña Puse ¡Para el norte, centro, sur y oriente! ¡Para el norte, centro, sur y oriente! ¡Para el norte, centro, sur y oriente! ¡Suscríbete al canal!